Aquí está esta paciente, Analia Pérez Mora, con la mejor cara del mundo porque me siento espectacular. Llevo dos días y medio de operada, tome top y ocho varías de lipo. Niñas no tienen ni idea de la diferencia de los días, no tienen ni idea del cambio, lo bien que me siento en esta casa. Aquí estoy con mi camita reclinable, mi habitación yo solita, con mi bañito para mí sola, las chicas son un amor, el desayuno, todo está perfecto aquí, cada vez me siento con más energía, mi estómago se ha rehabilitado poquitico a poco, todo está perfecto, aquí me siento como en casa, mejor que en casa, porque aquí las niñas no te dejan sola ni un segundo, es ahí constantemente mimándote, un yogurcito, una gelatinita, todo es ahí contigo constantemente, aquí nos sentimos como unas reinas divinas. Ustedes ya han visto en algunos capítulos cómo fue la cirugía, después de la cirugía, ya han pasado 48 horas y estamos aquí con Zuleika que le está haciendo pues su masaje. Zuleika, yo quiero preguntarte a ti que me digas cuán importante es hacerse un masaje aquí en la clínica con una persona especializada en eso y para qué nos sirve esto. La importancia del masaje es que el masaje es lo que te va a ayudar a desinflamar, te va a ayudar a cicatrizar, te va a aliviar el dolor, esa incomodidad, esa sensación de pesadez que los pacientes sienten después que salen de la cirugía, el masaje te va a ayudar a aliviar todo eso. La importancia de hacerte un masaje con una persona que esté capacitada para hacer un masaje de drenaje linfático es que te lo va a hacer correctamente. El masaje de drenaje linfático es un masaje superficial y lento, es un masaje que no se aprieta, que el paciente no tiene que sentir dolor. Por ahí llegan pacientes diciendo ay yo tengo miedo a hacerme el masaje porque mi amiga se desmayó, le daban con una toalla, con un palo, la apretaban, la exprimían, eso acá no pasa. Nuestras masajistas ninguna te va a apretar, ninguna te va a pasar con un palo, ¿sabes? El masaje es un poquito molesto porque la piel está lastimada, tu vas a sentir una molestia pero no llega a ser dolor, al contrario, la expresión de las pacientes cuando están haciéndose el masaje es, ay es un dolor, pero es un dolor rico, es un dolor con alivio porque no es dolor, es molestia y entonces la sensación de alivio es superior porque, ¿sabes? Ese líquido que tu tienes ahí entre la piel y el tejido lo vas a liberar, entonces eso te va a hacer sentirte como que más relajada y más cómoda. Además que acá, nosotras sabemos de que manera procede cada doctor, que hacer en cada caso, si vemos algo que no está bien, podemos entonces llamar a la enfermera para que la enfermera sepa lo que tiene que hacer, ¿sabes? No hay como hacer tu recuperación en el lugar donde te hiciste la situación. Donde te hiciste la situación, claro. Pues entonces yo te deseo muchísima suerte en tu recuperación, sigue cada indicación que te ha dicho el doctor que es muy importante y nada, vamos a seguir viendo todo tu seguimiento, como vas evolucionando y yo estoy convencida que vas a quedar espectacular. Eres modelo, ¿verdad? Sí. Ah bueno, pues ya lo sabes. Así que usted siga viendo, siga viendo cada capítulo, cada historia que pongamos de Arnalie para que veas cómo queda espectacular. ¡Mua! Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!